Música Ahora ella no me permite gritar Ella viene y me agarra y me dice Venga mami, siéntese aquí Y viene solita, pone el teléfono Y ya viene y pone la mano Y me dice, vamos a hacer yo Y todo Todo ahí, la tenería mía Todo se va Toda aquella casa es En paz, todo, tranquilidad A como viví hace muchos años atrás Música 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 Que sintieron en las yoga Me gustó mucho, me relajé mucho Se me quitó el estrés Y ya, no sé Sentí algo Algo que me, no sé Me relajó mucho Música 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 Señor presidente Gracias a la última La fuerza de paz Para salvar a la madre tierra Porque yo soy responsable de lo que le pasa Soy la esperanza de la humanidad Y soy la respuesta a los problemas que enfrentan Música Música Muchas gracias Que conocí a la fundación de Calle Música 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 Música